Maldito sea tu amor, tu amor que estoy adorando Que suerte me cargó yo, quisiera no haber castigo ¿Para qué te pido no ser si eres un galzfinder mismo? ¿Por qué te pido nacer si eres un casapertidón? Tú eres un hereditista y feliz Hoy vuelves, demonios te hago Si te perdono pa' querer Si te mandigo a que gano Mejor tú vive feliz Y a mí que me lleve el diablo Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recuerda mi arriba y abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si nunca te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios te hago Si te perdono pa' querer Si te mandigo a que gano Mejor tú vive feliz Y a mí que me lleve el diablo Oh, permiso Oh, permiso